Bueno, yo en realidad, no lo digo, no, la experiencia que tengo yo, la sociedad ha cambiado en los últimos cuarenta años, pues, hace cuarenta años ha cambiado la democracia, hay puntos, hace treinta, o incluso hace diez, el estrella de políticos social buscaba y, pues, a cambio de noche al día, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, pero un poco también, pues, la tecnología, la tecnología, la organización, los problemas, las preocupaciones de los individuos, los sueños, han ido cambiando, pues, el problema de violencia en Buscanti, por ejemplo, que en las crisis económicas, que afectan a diferentes sectores, o sea, más globalmente, el estado de bienestar, muchas autoridades que se están superando, otra desaparece, pero otras que surgen una y otra vez, que nada sabemos más de ellas, pero, hemos hablado también de, que el compromiso parece que se está debilitando, que se hace menos visible, es decir, esto no hace falta nada, nada que se pasa dentro, los medios de comunicación, tenemos, ¿no?, lo mismo lo que es lo que en la tele, que es en el paráfono de su excesor, lo que no ve, lo que no se lo muestra, no existe, entonces, pues, pasas de ver un representante de un cabullo a un gol de el... Nos hemos acostumbrado a observar, a estar callados, a quejarnos, a tomar un café y a aceptar cosas como son. No somos críticos, coherentes, ni actuamos. Ha sido ya el tema de ser contracorrientes, de centro diferente que los demás, de pararnos del burro y coger al herido. Los raicos, ¿qué referentes podemos tener para asociarnos? Ahora, vayas a decir lo que vayas, ya tienes su color, tienes ya una... Dices tú, ¿es la hora de dar el paso? ¿Es la hora de...? ¿A dónde ir? ¿A dónde vamos juntarnos? ¿A dónde vamos juntarnos? Ningún tema. Yo antes de plantearme dónde llevo al comentario, creo que tenemos que caminar más a profundizar cada uno de nosotros como laicos creyentes en nuestro estilo de vida. Todos esos males que vemos reflejados en la realidad social, falta de compromiso, privatismo, individualismo, insensibilidad ante los grandes problemas, consumismo... Eso no es tan fuera. No nos contamos nosotros como iglesia observadora de qué mal está la sociedad. Y si lo hacemos, nos hacemos trampa porque tenemos que decir qué mal estamos a la sociedad porque estamos nosotros dentro de ella. La iglesia como institución. Y los que la componemos formamos parte de esa realidad y estamos igualmente partícipes, contaminados, enterrados, podemos utilizar las palabras más feas o más bonitas, pero participamos de esa realidad. Entonces, de lo que se trata creo yo es de ir caminando hacia estilos de vida que resulten contraculturales, contracorriente. Y ahí sí creo que tenemos que ser capaces cada uno de nosotros y nosotras de buscar esas dos o tres banderines de canche a partir de los cuales nos planteemos las cosas de otra manera. Pues antes he dicho la tontería, yo no tengo teléfono móvil. Eso me genera muchas dificultades, pero también me configura de otra manera. Y digo, como soy capaz de soportar esa tensión, lo voy a hacer. A ver hasta dónde me llevan. Si algún día, por lo que sea, necesito un teléfono móvil, no os preocupéis. Lo acogeré y no diré qué fracaso. Entonces, me gustaría otro banderín de canche para decir, aquí voy a intentar hacerme fuerte, voy a mostrar de resistencia, voy a ser... Entonces, yo sí que, vamos, os cuento lo que hago yo a lo largo de la vida, decir, voy a tener dos o dos referencias en las cuales voy a intentar mostrar que soy diferente, que voy contracorriente, que hay otra manera de transformar. Y uno se sorprende, por ejemplo, la tontería del teléfono móvil, pues llama la atención y yo, pues, a mí no me cuesta nada, al contrario, estoy encantado. Otra tontería supina. Recientemente cenando en casa con los hijos, la hija, 23 años, le dije, pues, hoy en La Roja las amigas me han dicho que qué envidia porque habitualmente cenamos, normalmente cenamos juntos los cuatro. Y cuidamos, hoy a las nueve y 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 a las nueve. Bueno, pues, atrasamos, adelantamos para cenar los cuatro. Dices, qué tontería, cenar juntos. Pues a las amigas, a las viejas, les llama la atención que cenemos juntos. Y no les llama la atención mal, sino les llama la atención bien. Digo, con qué poco son los capaces de reflejar, de expresar cosas que son significativas. Imaginaros que haces eso y que al menos me dicen, hombre, pues, usted tiene a alguien en casa que lo acoge. Ah, sí, qué curioso. Pensad lo que queráis. Tener tres banderines de enganche, tres hijos, voy a hacer una cosa distinta. Y eso nos va ayudando una, estoy convencido de decir, una coherencia interna que nos va a pedir cada vez más, costándonos cada vez menos. Porque el problema no es cuando renuncias al coche. El problema es que al día siguiente te das cuenta que vives mucho mejor sin el coche. Y al de cinco años le dices, sí, ¿para qué quiero yo un coche? Y eso te configura vivir de otra manera. Y puedes seguir haciendo, creo yo, ahí todos podemos hacer nuestros avances. Eso lo podemos hacer todos y todas nosotros. Cada cual diciendo esas dos o tres cosas que le van a hacer cambiar en este sentido cultural o a favor del Evangelio. Y luego habrá algunas circunstancias en las que eso se vea cualificado con un compromiso, lo que llamamos el compromiso preferente en nuestros tiempos, ¿no? Que poder ser uno de esos banderines de enganche, pero yo cada vez creo más en que o tenemos esos banderines de enganche primero, esos estilos de vida primero, o el compromiso precisamente es la coartada para no hacer luego en nuestra vida nada más que lo que comprometemos en esas dos horas y nada más. Entonces, cada vez tengo más claro lo contrario. Tengamos estilo de vida, en ese estilo de vida seguro que son compromisos. Y ahí sí que, desde estas banderines de enganche que decía, yo entro enseguida en contacto con redes diferentes. Redes de redes de gente que no tiene coche, redes de gente que consume productos de proximidad, redes de gente que utiliza servicios de la economía social y solidaria. Somos un montoncito de raros que nos vamos enredando mutuamente y fortaleciendo mutuamente. Y por ahí ya se han tirado los compromisos. Pero yo cada vez creo más en este banderines de enganche, que además está al alcance de todos. De todos y que nosotros tenemos en nuestra vida esas cosas que nos hacen experimentar la confianza en el Evangelio. Es decir, haz esto, que seguro que eres capaz y además va a ser para tu bien. Lo que te trae una renuncia va a ser para tu bien. Entremos en esas diarias.